Bueno, el primer truco que hicimos fue este. Habíamos, la entrada nada más para que la recuerden, hubo un dog step. Y ahí bajaba. Vertical en la forward. Y los líderes, buena energía hacia arriba. Acuérdense de no cortar, ningún truco se corta, a menos que alguien no se esté cuidando. Siguen, siguen de la rueda. Una vez más. El segundo fue el fallback, que la variante más simple fue de esta posición. Derecha con derecha. Habíamos marcado un roc step. Medio giro. Cuclecia. Diving. Mano derecha acá. Mano super firme y claramente como una guía. Siempre la vamos girando acá. Entonces de este lado. Y ahí seguían bailando. Y el último fue el barren. ¿Sí? Vámonos. El famoso barren. Bueno, nosotros generalmente lo hacemos desde acá. Derecha con izquierda. Mostramos la entrada. Rock step step step. La que hicimos nosotros en la clase de hoy fue. Una vez la clase. Rock step. ¿Por qué? Solamente en el canche. Mano izquierda. Y... Ah... Pum. Ahí. Se ve, ¿no? Entonces... Vamos a lo que vamos. El último. el truco fue este, parren bueno